nuestra columna para también hacer esta invitación. ¿Qué tal? Buen día Elisa, ¿cómo estás? Hola, buen día. Estaban tanto tiempo. Tanto tiempo, así es. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Mirá, ahora que tengo un poco de tiempo para estar un poco más acá en el barrio, trabajando acá con los vecinos, así que bueno, muy contenta y acá tratando de seguir invitando al barrio a participar. Qué bueno eso. Estaba viendo actividades que se van a estar realizando precisamente aquí en Villa Los Altos, donde queda la radio, ¿no? Y bueno, queríamos conocer un poco de qué se trata esta invitación, Elisa. ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto. Aparte de ustedes, son uno de los actores también del barrio imprescindibles, así que están invitados también a poder compartir la jornada del sábado y todo lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, buenísimo. Les cuento un poquito de qué se trata esto. Sí, por favor. Nosotros, bueno, acá en el centro vecinal de Villa Los Altos y La Lucinda, se viene trabajando hace bastante tiempo el tema de la conciencia ambiental, del cuidado del entorno. La comunidad en general, digamos, es muy cuidadosa y amante de la naturaleza. Entonces, bueno, siempre se trata de seguir avanzando en esa dirección, desde lo que es un poco la conciencia de la naturaleza que nos rodea y las condiciones en las que vivimos, ¿no? Tratando de preservar esa salud o integridad ambiental. En relación a eso, nosotros acá en el barrio hemos hecho caminatas, por ejemplo, de reconocimiento del entorno ambiental, en donde con los vecinos salimos a reconocer, por ejemplo, las especies nativas y las especies exóticas que teníamos en el barrio, que las tenemos. Que están, claro. Claro que están. Y en esas caminatas también observamos el comportamiento de las especies exóticas y cómo de alguna manera se percibe, sobre todo en algunas zonas del barrio, tanto en Villa Los Altos como en La Lucinda, cómo va avanzando algunas especies exóticas sobre la vegetación nativa. Bien, bien. Entre otras cosas, observamos también cómo algunas especies verdaderamente impiden ya el crecimiento y el desarrollo de la variedad, de la diversidad de especies nativas y también cómo afectan a nivel de cuenca hídrica, de absorción de agua, de erosión de suelo, bueno, muchas cosas que venimos trabajando en el barrio. Bien. Sí. Y bueno, y en este sentido, lo que estamos planificando ahora, o de alguna manera, la idea que tenemos para proyectar es empezar ya a proyectar varias acciones comunes, desde lo que es el centro vecinal, con la comunidad, y también con la Municipalidad de Río Ceballos, con la Secretaría de Ambiente específicamente de la Municipalidad de Río Ceballos, para, de alguna manera, ponernos de acuerdo y empezar a hacer acciones concretas para tratar de rescatar las especies nativas que están presentes, que están siendo invadidas y ahogadas y se van secando por las especies exóticas invasoras, empezar a hacer un control de estas exóticas invasoras y también ya después empezar a plantar más nativas, o sea, se trata de preservar la biodiversidad de las especies nativas y también revalorizarlas, ¿no? Empezar a que la gente las conozca más y las valore más. Qué lindo, qué buena actividad y qué suerte de poder contar con gente que pueda guiar esto también, ¿no? Porque está a cargo de gente que, más allá de que son del centro vecinal y son los mismos vecinos, están ustedes, digamos, que vos también ya tenés experiencia con esto, digo, ¿no? Sí, un poco creo que hay varios del centro vecinal que hemos participado en actividades de este tipo y ya hemos tenido la experiencia en los manantiales durante dos años y con la comunidad. Esto, además de ser una acción concreta, es una acción educativa y de concientización, porque nos hace ser más responsables también de nuestros actos, incluso a la hora de poner una plantita en nuestro jardín, que después cuando esa planta, digamos, se hace una invasión, bueno, ya es un problema a nivel comunitario. Entonces estamos tomándolo con mucha responsabilidad y con cuidado, tratando de, en esta caminata que proponemos para este sábado especialmente, hacer un poco este recorrido para observarlo otra vez, para poder charlarlo entre los vecinos y ver cuáles son las propuestas que vamos a presentar a la municipalidad para poder trabajar con ellos. Qué bueno, qué bueno. Esto también decimos, acá veo la publicación, bueno, es la actividad a partir de las 11 de la mañana, Eli, ¿no? Esto va a ser durante la mañana. Claro, sí, la idea es, cuando ya empieza a bajar un poquito el frío a las 11 de la mañana, nos encontramos en Los Plátanos y Los Nogales, que es frente al Hotel Villa Los Altos, y desde ahí vamos a hacer una caminata de dos horitas y aproximadamente, obviamente, la idea es que la mayor cantidad de vecinos que puedan participar realmente mejor, porque si bien vamos a hacer después un taller, una charla informativa, donde podamos sacarnos todas las dudas y compartir las distintas visiones, poder caminar el barrio y observarlo, y poder en ese momento intercambiar las opiniones, es muy importante, después a la hora de definir, bueno, esto va a ser una prueba piloto, entonces, por dónde arrancamos y cómo arrancamos. Así que es re importante la participación de la comunidad, y bueno, cerramos a la una, a las 13 horas, ahí mismo, en esa misma esquina, en la casa de un vecino, que es el anfitrión, con una ceripanera de la canasta, así que va a ser un lindo cierre también para seguir compartiendo a nivel vecinal. Claro, está buenísimo, está buenísimo la actividad. Bueno, genial, Elisa, la verdad que agradecemos muchísimo el contacto, estuvimos viendo ayer, agradecemos también a la gente que está involucrada, a muchos vecinos, vecinas de aquí, de Villa Los Altos, y al centro vecinal, que hace posible también esta actividad, y a vos, por supuesto, por el contacto con nosotros. Bueno, muchas gracias, sí, yo agradezco mucho el centro vecinal, porque se mantiene siempre muy activo, y bueno, y así vamos logrando cosas también entre todos. Está bien. Así que bueno, están todos invitados, después van a empezar a ver acciones concretas, así que siempre, bueno, uno lo que quiere es que vengan antes para que podamos charlarlo y que puedan participar más, los vecinos en general. Claro. Y lo que no vale es ir a la choripañada sola, no vale, ir sola a la choripañada no vale. Claro, claro, la actividad es completa, amigos, amigas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí está Elisa Sosa, vecina. Bueno, antes vamos a cerrar nuestra...